Bueno chicos, es hora de matar otra vez a Camille No sé cómo lo veis Le quitamos la coraza primero, el engage Con la E Iniciamos con la R, perseguimos, tercer ataque básico W, cuarto básico Vale, ya va a darlo Bajazo y para el pozo Krono y Manute Let's go ¿Llegaste a ver a Bob Ross? Eh, a Bob Ross no ¿El pintor? Era un pintor de cabello chino Ah, no sabía Tiene un afro y tiene un canal de pintura Uh, es bien De hecho está en Facebook morado Dicen un canal Bueno, vamos a ver si grabamos una nueva composición No, sus videos eran muy buenos Es que siempre hablaba bajito y pintaba Pintaba muy bien Creo que eso era ASMR Era como tipo ASMR Pero, uh, es súper viejo Yo lo miraba cuando estaba en el kinder En la primaria Sí O sea, no sé Lo buscaré por curiosidad simplemente Bob Ross No, es un crack Pues muy bien Krono, bueno Pues calentamos esta partida Y para arranques Eh, ¿qué build vas a hacer? O vas a hacerlo Ahorita Contra este equipo Creo que voy full Este Eh, crítico Con un Con fervores Porque puedo Entre más velocidad Mejor kiteo estos dos Que es lo más importante Sí Por ejemplo, aquí si me hago un doble Triple filo No me serviría mucho Porque me salta Jax Camille Y ya Entiendo, entiendo Y tú como que te haces contra Camille Uy, trae Ignite, eh Cuidado Sí, sí Va a buscar primera sangre Pues es probable que haga una cosa Que no se suele hacer la gente Teniendo en cuenta que Jax También es un jungla de AD Eh, lo que voy a hacer Es rushearme una besta espinosa Literalmente Ok ¿Está mejor que el Sonias? Que el Creo que se llama Seque Eh, sí Se llama Ah, bueno Eh, guardabrazos del buscador Lo que tú dices Ah, el buscador Sí, sí, sí Ese mejor Pero sí, está mejor Está mejor Ah, ok, ok Aparte le quito la La cura, ¿no? A la Camille del conquistador Eso es Está muy bien eso Ahí Simplemente voy a ahorrar para eso Hago el primer reset Vuelvo con eso Ya tengo la línea segura Por lo menos A partir de ahí ya veo Cómo voy trabajando Muy bien, muy bien No, yo no puedo No creo pelear mucho Tengo Yana Contra Pyke Pyke va a este Va a ser muy molesto Para Yana Vale Yo simplemente la estoy respetando Porque como viene a lo que viene Que es a buscar la primera sangre No tengo ninguna prisa Por traerla con ella Sí, no, no En cuanto veo que viene un poco ofensiva Le estoy dejando ese respeto Me voy para atrás Y ya está Sí, cuidado ahí con ese Ignite Literal Chale, no me gusta cuando el top lleva Ignite O sea, soy muy feo Me recuerda cuando a veces Me iba a gar en top Y me llevaba en Ignite Y como me mataron Ya, tío Cierto Yo con mi TP Vale Al menos le hice ya un traigo favorable Ya le hice Tomar poción Y tengo prioridad de vida Así que Yo creo que voy a estar bien Vale, aquí está Jax Me voy a la torre Me divean Vale, está bien Word Sí, cuidado Porque el sac está Está del otro lado Sí, ninguna prisa Realmente Nice Oh my god Vale Pues buen trabajo por ahí Uy, uy, uy A ver, voy a rotar aquí Roto, roto, roto ¿Yeras? Ahí vengo, eh No, no, no Hubieras entrado Ya veníamos F por el sac No puedo flashear Pero es que se va Camille Muy fácil Vale, igualmente Ya tengo lo que quería Voy a seguir ganando oro Y ya está Y todavía tienes tu TP Nice Sí Si no, tuve que volver a base Después del gank Se estaba bien posicionado Oh Falló el canon, tío Eso me da mucha rabia Lo bueno que este Que todavía no dan tanto oro Ya ves que luego dan 90 Ahorita te dan como 60 50 Cuando ya dan 90 Y lo fallo Sí, sí duele Te pones a pensar Tres son una kill ¿Tú crees que algún día Nerfé en el canon? No creo De momento Es como que Han mejorado Han puesto muchas facilidades Para el last hit En general Para jugadores nuevos y tal Oh, Dios Qué pesado es este tío Y... No pasa nada Y... Eso Y simplemente pues Creo que eso lo deben mantener Bueno, ha venido dos veces Y no ha sacado ningún partido Yo no creo que vuelva a venir Sí, te está recampeando Sí, pero no pasa nada Igual Yo estoy bien Lo único Me felicean a Wave Saco un poco más de farm Pero no pasa nada Ahora se lo recupero todo Ok Tú estás bien ahí abajo, ¿no? Sí, nos fue... Nos fue semi bien Es que gasté todo Pero al menos se murió la Wave Vale, Zaki está aquí conmigo Así que... Un buen flash por su parte Vale, está bien Es un buen gank Flasheo bien, Camil Igualmente ya tengo la prioridad de línea Voy a freezear aquí A ver si dejo de fallar minions Porque como se nota Que era la primera partida del día, ¿eh? No, si la primera partida es... Está uno muy nerfeado Tiene que... Tiene que calentar Mira, este se quedó Bueno Hombre, me hicieron minion block ahí No, no va a poder farmearse esto Si no se va a base Como no tiene teleport Sabe que no puede irse tan fácilmente ¿Se fue ahora con toda esta oleada? No me lo puedo creer Si, no tiene TP Un juego fatal Supongo que es lo... Lo malo del... De traer Ignite top XS Ah, ¿te imaginas una Vayne top con Ignite? Sí Sí Retrol sería, ¿eh? Vale Pues... Bueno, en principio estoy bien ahora Ya está llegando... Perfecto He perdido una barbaridad Y ahora es canon wave O sea, que es beneficioso para mí Uy, uy... Jax está aquí abajo, ¿eh? Vale Pues quizá le busque el PvP Porque ahora mismo Camille... Bueno, tiene que llamar... Sí, Jax Jax está aquí abajo O sea, acaba de ser el cangrejo Pero yo igual me hice la besta espinosa Ah, mira, acá está el mid, sí Tenemos el dragón Es que con la besta espinosa... Uy, fallé la Q Uf Me tiró el prender, pero tenía el combo Vale, perfecto Pues el top ya está literalmente ganado Nice Nice, nice Nada más igual este... Qué bueno que ya no te están... Ya no te está llegando cada dos minutos el Jax Esa es Ok, pues voy a hacer otro reset Pero igual ahí como... Bueno, los que estáis viendo esto Pues como habéis visto No me ha podido hacer absolutamente nada Por la besta Literalmente nada Es que está rotísima contra la DML La verdad Y ahora ya puedo buildear poder de habilidad de una manera segura Incluso me voy a hacer una stabiedilla esta partida, yo creo O sea que todavía más armadura Una stabis... Uf... Estaría muy bien, eh Camilla quedó fuera esta partida Es que fíjate... Sí, aparte de AP Es lo que te iba a decir Crono El único AP que llevan es Soriana, va a 0-2 Entonces yo esta partida descarto hacer cualquier cosa Que no sea una... Me farmearon Me refarmearon No, no pasa nada Vale, quieren buscar pvp Estoy perdiendo una oleada grande arriba Pero creo que va a ser worth rotar No, tío Nah, esto muere Se va a ir Camille, creo, eh Vale Controlado Lo único, perdí una oleada Pero bueno, no pasa nada Ya está perdiendo bastante más Igualmente fallé ahí Por eso mataron a Azak, eh Cometí un error Pero vamos, ya estoy controlando esto Nada, lo único que le he hecho a este gameplay Es que falla un montón de farm Pero bueno, ahora me recupero Lo que tú dices del primer gameplay del día Sí, es el primer game Es muy importante Eso, meterte a la herramienta de práctica Y farmear como 15 minutos Pero se me hace mejor una normal Para practicar con alguien Pockeándote, yo sí Estoy de acuerdo Bueno, vamos a ver Yo voy a guardear ahora la zona de Heraldo ¿Ves? Que sabía que iba a estar por aquí este No va a parar de venir Con saber lo que está ocurriendo me vale Yo ya estoy bien De hecho puedo hacerme un 2 contra 1 ahora mismo Con tanta armadura que llevo, eh Sin problema A ver si me viene Jackson Honestamente Lo estoy biteando Vale, ya que si está en mid Va para abajo, eh Pues ya en 7 segundos Ya me voy yo Chale, se fue al nada La ven Bueno chicos Es hora de matar otra vez a Camille No sé cómo lo veis Le quitamos la coraza primero El engage Con la E Iniciamos con la R Perseguimos Tercer ataque básico W Cuarto básico Vale, ya va a darlo Mazazo y para el pozo Buena Jack sigue acá abajo, eh Sí, sí, sí Cada vez que le veo abajo Inicio porque sé que es free kill Y además es un castigo grande Por eso que no va a tener teleport Sí, va a perder Demasiada oleada Y experiencia buena Oye, ¿qué pasa si Camille ultea Y tú ultea Se queda su Como el Te quedas aún atrapado En su R No Se viene a mi mundo Sí, sí Es que le hago counter así Yo no sabía eso Vale, Jack se empieza a rotar A blue side Nah, voy a tirar segunda plan Que me voy a ir para atrás Podía ir a su azul ahora mismo Pero Prefiero pasar por base Tengo 2000 de oro Y ahora puedo ser Jesucristo de la que vuelvo Tengo que ir A apoyar Vale Voy a avisar de que no estoy A ver, yo Estoy pasando mucha acción allá Uy, el pie que está allá Mi problema Bueno, es que tengo que ir a ayudar Pero Pero tú tienes mucho oro Sí, va a ser difícil Que yo pueda matar aquí La verdad Uy, todavía no tienes su ulti Buena Vale A ver cómo salgo yo de aquí ahora No puedo Me van a matar Tengo el Conqueror, eh Igual sí puedo, eh No, no puedo Uy, casa Vale, pero El tema era ese, creo Si no vaqueaba ahí Pelear sin vaquear Con tanto oro Nunca fue buena idea Bueno, ahí me diste asistencia, eh Me pude comprar ítem Gracias a eso Lo hiciste worth Let's go Sí, sí, sí ¿Y si te dio 150? Ah, sí Wow Muy bien, muy bien Nice Vale, igualmente ahora Mira, esto está gratis Yo voy a salir con TP arriba Porque hay demasiada superioridad No me necesitáis, ¿vale? Ah, no, no, no Si salgo arriba de donde destroza Uy, uy, uy Aquí está el Jax Me asustó Igualmente sois muchos más, ¿no? Sí, vamos a sacarla Nada, perfecto Saluditos para ti Crono de Mildred Zumaya Eh, un saludo para ti Mildred Muchísimas gracias por el apoyo Mildred Zumaya te saluda Crono a ti también Ah, dile que un saludo a Teke Muchas gracias Tío, te puedes creer que le decía siempre Tío, tío, tío Porque para mí Mildred es O sea, no conocía el nombre, ¿sabes? Y digo, pues será nombre de chico, ¿sabes? Y le trataba como un chico Pero no, es nombre de chica, ya ¿Sabes? No lo sabía yo, eh Sí, este Yo también, fíjate que no Conozco muchas Personas con ese nombre Es que sí es No, es este Muy común Está bonito ¿Qué significará? No sé el significado Ni idea, la verdad Yo ni sé qué significa el mío Imagínate Vale, pues tiro top también Tenemos todos realmente Dos dragones El heraldo Ahora mismo Eso está más ganado ya Vale, a ver si hubiera cangrejo Pero vamos Estoy fedeadísimo yo Vale, pues cangrejo Pixel guard Y me voy a base O está súper, súper grande Está 5-1 Sí, sí, sí Es que ahora mismo Además que nadie Me puede hacer nada O sea, del equipo enemigo Absolutamente nadie Me puede hacer nada Me voy a hacer un penta Esta partida Esta es la típica partida Que me hago un penta A ver si ocurre Va, va, va Vamos a intentarla Tú que sí puedes hacer pentas Pero voy a Hacer todo lo posible Porque puedas hacerla Venga, a ver si sale uno Ah, dice Mildred Que el nombre significa La que aconseja Y es Y viene del lebrero Nice Está cool, eh Sí, está guay No me conocía A ver, Camil Camil está rotando a Mild Ah, podemos encerrar Sí, sí Colapsamos Se equivocan Sí, a mí no me puede One shotear Tengo el El extenuar Igual, pero cuando llegue Ya va a estar rotando Oh, falló, eh F por Camil Vale, pues pusió top Y ya está Estamos bien Sí, sí, sí Yo voy a vaquear No creas que iba a farmear top, eh No, no, ya me voy Aquí viene otro leal Vale, este es contra Ter ¿Estáis bien en medio? ¿O tengo que ir? Nada, estáis sobrados Sí, no, no, no Estamos muy ajetos Es que Vayne va muy mal Bueno, pues si queréis Intentamos torre aquí Uy Me entrepáis Que a mí sí me Oh, está que hizo bien, eh Mira, mira, mira Aquí podemos deviviar Uy Buena, eh Tengo balas Qué buena Bien Se salva el sac, creo Sí Sí, sí, sí Uy, no Estoy bien, estoy bien La torre Ok Oye, lo que tanqueas, eh Yo vi como unos Que te comiste como cuatro o cinco torretazos Tiene, ya tengo que salvar Ahora sí, ya estoy muerto Corre, corre, corre No, no, no Salvasme Vale, perfecto Ya hice el overextend del día Pero estuvo bien, eh Con ese focus que te hicieron Vámonos, no, va, sí Hacemos dragones y tal Sí, sí, sí No, sobre extender Ya me voy De hecho, ese focus que te hizo Vayne Me dio tiempo de hacer el inhibidor Y sobreviviste Fue muy worth Le metí un tremendo guancho a la Oriana Sí Es algo para mí directamente Ok, este ya es Tercer Dragón Y Vámonos El flash fue bastante clean, eh Chat El flash fue bastante clean Para salir de la torre O sea, los preparé a todos Y me largué con el flash Estuvo guay la play Vale, pues sale en Azor en veintipico Pero vamos, ni lo necesitamos La verdad es que Morde y Zac Es un combo, tío O sea, todas las rankers Que me he encontrado con un buen Zac He ganado siempre el 100% Mira lo que hace este tío Zac Ah, me gusta Subir Full tanque Y guanchotea, ¿no? Y guanchotea, sí, sí, sí Sí, no Y luego ahorita se está usando Se hacen liando y nada más Ajá Y con eso Uf, lo que pega Vale, ¿vas a farmear el top? Eh, quería ver Pensé que íbamos a hacer Baron Sí, no sé Para acabarlo ya Y no extenderlo más Venga, vamos Porque me da miedo Saben y ese Jax La pobre Oriana Que no fuera, eh No, va Pues van muy mal todos Fíjate que no se miraba Un Storm así En Ernie, eh Yo me encargo de Jax No tiene QSS O sea, que me encargo de él Le meto en mi reino Para que no smite Nice Ya está Ah, se tiró un buen flash Sí, señor Vale, está bien, está bien Pues, eh Sería todo stop Ya Sí O mid Mira, hay mucha Ah, se puede acabar Sí, es que Ah, mira Acá está atrás el Pyke El Wukong trae oleada de bot A ver Vamos, Crono No Lo tengo en la mira Y todo Déjame activo los scripts Ahora Porque ya Dios, qué asco de amor de, tío GG GG, buen play Buenísimo game ¡Suscríbete al canal!